Una importante reunión tuvo la Alcaldesa de Parral con el Servicio de Salud del Maule para solicitar tres postas rurales que son necesarias para la comunidad parralina. Estos centros médicos están contemplados desde el año 2009 y se espera ahora agilizar el proceso y poder definir en forma clara los recursos y ejecución. Igua, Fuerteviejo y Palmarosa serían los sectores que contarían con las obras las que aún no cuentan con la aprobación de la inspección técnica. Las postas rurales serían de 254 metros cuadrados y una vivienda para el paramédico residente en obra de hormigón. Los recintos beneficiarían sobre todo a la población adulta mayor. Bueno, para nosotros siempre es bienvenido recibir a las autoridades comunales porque nos vienen a contar la problemática que se está produciendo en terrenos. Nosotros tenemos una mirada regional y por supuesto, desgraciadamente, no tenemos el tiempo de poder conocer en detalle lo que está ocurriendo en la comuna en el tiempo que a nosotros nos gustaría. Así que estoy muy agradecido de la visita del equipo de salud y de la Alcaldesa, por supuesto. Ella nos vino a contar, digamos, la problemática que está. Nosotros tenemos muy buenas noticias para la comuna. Estamos trabajando fuertemente en el hospital de Parral. Vamos a construir un SECOF este año 2015. Y por supuesto que tenemos tres postas. Y son justamente lo que fue el tenor de la conversación de ahora. Nosotros estamos comprometidos a sacar esto lo más rápido posible, a ayudar en todo lo que esté de nuestra parte profesionalmente para que los proyectos de estas postas se puedan materializar a la debida. Al menos es cumplir en la etapa que nos corresponde, no tener el RS para luego lograr el financiamiento y posteriormente la construcción que está coordinada por toda la comunidad de Parral. Los tres lugares tienen más de 30 años de antigüedad y es necesaria una reestructuración, la que estaría avaluada en 720 millones de pesos. ¡Gracias!